Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips and Streams. Soy su anfitrión, Cocán, y hoy nos subimos al plato con algunas predicciones de la MLB que te harán conectar honrones con tus apuestas. Hemos analizado los números, estudiado los enfrentamientos y encontrado las mejores selecciones para ti. No te pierdas la acción. Suscríbete, da like y repostea para mantenerte al tanto. Vamos a conseguir esas victorias. Y recuerda, todo se trata del amor por el juego. A jugar pelota. Hoy tenemos predicciones para tres juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Milwaukee Brewers y Minnesota Twins. Cuando los Milwaukee Brewers, 55 a 42, líderes de la Liga Nacional Central, se enfrenten a los Minnesota Twins, 54 a 42, segundos en la Liga Americana Central. En Target Field, las expectativas serán altas con ambos equipos aspirando a los play-offs. Los Brewers han tenido una racha irregular, con un 4 a 6 en sus últimos 10 juegos, pero han mostrado señales de recuperación con dos victorias recientes. Su ofensiva, aunque inconsistente, ha sido explosiva últimamente, anotando cinco o más carreras en sus últimos tres partidos. Jugadores clave como Christian Jellick y Willie Adams han sido fundamentales, aunque la alineación todavía tiene algunos bajos rendimientos. Aaron Cibale subirá al montículo por Milwaukee. Cibale ha tenido una temporada difícil, con un récord de 2 a 7 y una efectividad de 4.94. Sus problemas con el contacto fuerte son notables y sus actuaciones anteriores contra los Twins son preocupantes, con una efectividad de 6.60 en tres aperturas. Por los Twins, lanzará Joe Ryan. Ryan, con un récord de 6 a 6 y una efectividad de 3.53, ha demostrado su destreza para punchar. A pesar de una reciente caída en su forma, sus métricas avanzadas sugieren que ha sido mejor de lo que indican sus estadísticas superficiales. El rendimiento de Ryan en casa ha sido particularmente fuerte, limitando a los oponentes a un promedio de bateo de .215 en target field. Ofensivamente, los Twins han sido sólidos, pero no excepcionales. Carlos Correa lidera al equipo en hits y carreras impulsadas, y Ryan Jeffers se ha convertido en una amenaza significativa. La alineación, con jugadores como Barron Buxton y Carlos Santana, tiene profundidad, pero ha tenido problemas de consistencia. Históricamente, los Bruels han tenido dificultades en target field, perdiendo sus últimos tres juegos allí. Los Twins han tenido éxito contra Cibale, con jugadores como Max Kepler y Carlos Correa destacándose. El pitcheo de Milwaukee ha fallado en la carretera, mientras que los Twins han sobresalido en casa, ganando el 60% de sus juegos en target field y anotando nueve o más carreras en tres de sus últimos cuatro partidos en casa. La línea de apuestas favorece a los Twins con un margen de carrera de menos 1.5 y el total de carreras establecido en 8. Dadas las fuertes cifras de Ryan en casa y las dificultades de Cibale, los Twins parecen tener la ventaja. La capacidad de Ryan para limitar el daño y el potencial ofensivo de los Twins en casa los hacen una apuesta fuerte. Los informes de lesiones son importantes aquí. Los Brewers están sin Gary Sanchez, mientras que los Twins no contarán con Royce Lewis y José Miranda, aunque Carlos Correa podría jugar. Estas ausencias podrían impactar el juego, pero la profundidad de los Twins debería ayudar a mitigar sus efectos. Defensivamente, los Twins tienen la ventaja con un mejor porcentaje de fildeo y menos errores. Los Brewers han sido menos consistentes en convertir dobles jugadas y prevenir carreras, especialmente en la carretera. Considerando todos los factores, la predicción se inclina hacia una victoria de los Twins. El picheo de Joe Ryan, combinado con las capacidades ofensivas de los Twins, les da una ventaja. Las dificultades de Cibale contra equipos con poder ofensivo como los Twins respaldan aún más esta predicción. Palabras finales. Después de un partido tranquilo el sábado, la ofensiva de los Twins está lista para encenderse. Con Ryan superando a Cibale en el montículo y una alineación más fuerte, los Twins están preparados para ganar, cubrir el margen y superar el total de carreras. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Tampa Bay Rays y New York Yankees. Nos preparamos para el esperado enfrentamiento entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays, que promete ser un clásico de la división este de la liga americana en el Yankee Stadium. Los Yankees, actualmente segundos en la división con un récord de 59 a 40, están a la casa de los líderes, los Baltimore Orioles. Mientras tanto, los Raz, en el cuarto lugar con un récord de 48 a 49, luchan por mantener vivas sus esperanzas de comodín. Con los Yankees como favoritos en la línea de dinero a menos 150 y el total de carreras establecido en nueve, analicemos los detalles de este enfrentamiento. Los Yankees llegan a este juego con algo que demostrar después de dividir los primeros dos juegos de la serie. Su ofensiva ha estado en llamas, como lo demuestra su victoria de 6 a 1 en el primer juego de la serie. Aaron Judge, un fuerte candidato al MVP, ha sido fenomenal, liderando la liga con 34 honrones y 86 carreras impulsadas, manteniendo un promedio de bateo de .307. Juan Soto también ha sido impresionante, contribuyendo con 23 honrones y 66 carreras impulsadas con un promedio de .303. En el montículo, los Yankees confiarán en el veterano derecho Mark Stroman, que tiene un récord de 7 a 4 con una efectividad de 3.51 y un beat de 1.32 en 105 entrabas. Aunque las recientes aperturas de Stroman han sido inconsistentes, realiza una sólida actuación contra los Raz hace 10 días, permitiendo solo una carrera en 4.1 entrabas. Los Yankees esperan que Stroman pueda replicar esta forma y lanzar más entrabas en el juego. Por otro lado, los Raz han mostrado destellos de su potencial, pero han luchado con la consistencia. La actuación de dos honrones de Ben the Arrows Arena en su victoria por 9 a 1 el sábado mostró su capacidad ofensiva. Sin embargo, la inconsistencia los ha plagado, como lo demuestra su récord de 10 a 5 en los últimos 15 juegos. Shen Bae subirá al montículo para Tiempo B, haciendo su tercera apertura de la temporada. Bae tiene un récord de 0 a 1 con una efectividad de 5.23 y un beat de 1.45 en sus limitadas apariciones, permitiendo tres carreras en cada una de sus aperturas anteriores. Comparando las estadísticas en casa y fuera, los Yankees han sido formidables en el Yankee Serium, con un promedio de bateo de equipo de 0.246 y anotando al menos cuatro carreras en cinco de sus últimos seis juegos. Su cuerpo de lanzadores ha sido sólido, con una efectividad de equipo de 3.57 y un beat de 1.21. Por el contrario, los Raz han luchado fuera de casa, con un promedio de bateo de equipo de 0.236 y anotando dos carreras o menos en siete de sus últimos 11 juegos. Su cuerpo de lanzadores tiene una efectividad más alta de 4.18, indicando vulnerabilidades potenciales. Las lesiones han jugado un papel en la temporada de ambos equipos. Los Yankees han estado sin John Carlos Jantin, quien se espera que regrese pronto. Su ausencia se ha sentido, pero la profundidad del equipo ha logrado compensar. Los Lanz también han tenido sus contratiempos, con jugadores clave perdiendo tiempo significativo, afectando su rendimiento general. Históricamente, los Yankees han tenido la ventaja en los enfrentamientos directos en el Yankee Serium. En sus últimos ocho encuentros, los Yankees han ganado cinco, mostrando su dominio en casa. Esta tendencia favorece a Nueva York mientras buscan capitalizar su ventaja de local. Analizando a los lanzadores abridores, los Yankees tienen una clara ventaja. La experiencia de Strowman y su éxito previo contra los A's proporcionan una opción confiable en el montículo. Bass, por otro lado, todavía está encontrando su ritmo después de regresar de una lesión y no ha podido ofrecer actuaciones consistentes. La poderosa alineación de los Yankees, con Yagi Soto, está lista para explotar esta debilidad. La fuerza del bullpen inclina aún más la balanza a favor de los Yankees. Los relevistas de Nueva York han sido efectivos, con una efectividad más baja y mejor rendimiento bajo presión en comparación con el bullpen de tiempo B. Esta profundidad asegura que, incluso si Strowman tiene una salida corta, los Yankees pueden confiar en sus releeristas para mantener el control. Considerando los factores ambientales, las dimensiones del Yankee Stadium favorecen a los vaqueadores de poder de los Yankees. El pronóstico del tiempo sugiere cielos despejados, proporcionando condiciones ideales para un juego de alta puntuación, alineándose con el margen de más de nueve carreras establecido para el juego. En conclusión, todo apunta a una victoria de los New York Yankees. Su superior récord en casa, un lanzador-abridor más fuerte y una alineación poderosa les dan la ventaja. La forma inconsistente de los A's y la inexperiencia de B.A.S. refuerzan aún más las posibilidades de los Yankees. Espere que los Yankees ganen y cubran la línea de carrera de 1.5, con la recomendación final de apostar a los Yankees en la línea de carrera. Este juego promete ser un emocionante duelo, pero la fuerza general de los Yankees debería llevarlos a la victoria. Apoyo a los New York Yankees para ganar y cubrir la línea de carrera. La tercera predicción para hoy es para un partido entre los Houston Astros y Seattle Mariners. Mientras los Houston Astros y los Seattle Mariners se preparan para su enfrentamiento en el T-Mobile Park, los aficionados esperan con ansias un juego electrizante. Ambos equipos luchan por la supremacía en la Liga Americana Oeste. Vamos a analizar este enfrentamiento y descubrir por qué los Seattle Mariners tienen la ventaja en este crucial encuentro. Los Houston Astros han escalado nuevamente a la cima de la clasificación del Oeste del Altras, un comienzo difícil. Su capacidad de recuperación ha transformado una temporada que parecía perdida en una campaña formidable. A pesar de las lesiones clave de lanzadores como Vince McCullers y Justin Verlander, Ronald Blanco ha dado un paso al frente. Blanco presume un récord de 9 a 4 con una efectividad de 2.56, convirtiéndose en un pilar de la rotación de Houston. Por otro lado, los Seattle Mariners, que una vez comandaban una ventaja cómoda en la división, se encuentran en una posición precaria. Los Mariners se han tropezado en las últimas semanas. Sus bates se han enfiado en el peor momento posible. Sin embargo, la ventaja de jugar en casa en el T-Mobile Park y el brazo prometedor de Brian Woo podrían inclinar la balanza a su favor. Woo, con una efectividad de 2.45, ha mostrado destellos de brillanteza, a pesar de lidiar con lesiones. Las estadísticas de Ronald Blanco hablan mucho sobre su impacto esta temporada. Con una efectividad de 2.56 y un promedio de bateo de oponentes de .169, ha sido una fuerza confiable en el montículo. Las actuaciones recientes de Blanco, incluida una sólida salida de seis entrabas contra los Texas Rangers donde solo permitió dos carreras limpias, subrayan su consistencia. Sin embargo, su historial contra los Mariners, con una efectividad de 4.51 récord de 0 a 1, indica posibles vulnerabilidades. Brian Woo, el joven derecho de los Mariners, trae una efectividad de 2.45 a este juego. Su temporada ha sido una mezcla de promesas y problemas debido a lesiones. A pesar de una salida complicada contra los Angeles Angels antes del receso del juego de estrellas, el desempeño de Woo en casa ha sido estelar, permitiendo solo una carrera en tres aperturas en el T-Mobile Park. Su capacidad para limitar el contacto fuerte, evidenciada por su promedio de bateo esperado de .224 y una tasa de golpes duros del 34.1%, podría ser crucial contra la poderosa alineación de los Astros. La ofensiva de Houston, liderada por José Altugue y Kyle Tucker, ha sido formidable. El promedio de bateo de .305 de Altugue y los 19 honrones de Tuquer destacan la profundidad de la alineación de los Astros. Jordan Álvarez, con 52 carreras impulsadas, proporciona potencia adicional. Sin embargo, las recientes dificultades ofensivas de los Astros en la carretera, junto con las inconsistencias de Blanco en sus actuaciones fuera de casa, presentan un desafío. Los problemas ofensivos de Seattle son evidentes, con el equipo clasificándose cerca del fondo en varios indicadores clave como el promedio de vapeo y OPS. Sin embargo, jugadores como Julio Rodríguez y Cahualde ofrecen esperanza. El promedio de .267 de Rodríguez y los 20 honrones de Relic son puntos brillantes en una alineación que lucha en general. El PTO de los Mariners, particularmente su bullpen, sigue siendo una fortaleza, con clasificaciones entre los 10 mejores en efectividad y VIP. Los enfrentamientos directos esta temporada han favorecido a los Mariners, quienes han ganado 5 de sus últimos 7 juegos contra los Astros. El T-Mobile Park ha sido una fortaleza para Seattle, con un récord en casa de 30 a 19, en comparación con el récord de carretera de 23 a 25 de los Astros. Las actuaciones históricas en Seattle muestran una tendencia que favorece a los Mariners, especialmente con el sólido pitcheo de Wu en casa. Factores ambientales, como la familiaridad con las condiciones de juego en casa y el apoyo de la afición de los Mariners, añaden a la ventaja de Seattle. Se espera que el clima sea templado, típico de Seattle, lo cual no debería impactar significativamente el juego. Las lesiones podrían jugar un papel crucial. Los Astros han sido duramente golpeados por las lesiones en su rotación, haciendo que el papel de blanco sea aún más crítico. Los Mariners, aunque relativamente más saludables, deben asegurarse de que Wu se mantenga en forma y efectivo durante todo el juego. En conclusión, aunque los Astros han demostrado resiliencia y poseen una alineación poderosa, la ventaja de jugar en casa de los Mariners, junto con las impresionantes estadísticas de Wu en casa, les da la ventaja. La necesidad de Seattle de recuperar el impulso y su superior bullpen refuerzan aún más sus posibilidades. La línea de apuestas sitúa a los Mariners como favoritos ligeros con una línea de dinero de menos 110. Dada el análisis detallado, respaldo a los Seattle Mariners para ganar. Esta predicción se basa en el fuerte rendimiento de Wu en casa, las luchas relativas de blanco contra Seattle, y la mejor forma general de los Mariners en el T-Mobile Park. Para aquellos que buscan los totales, considerando las fortalezas de Pichot y los problemas ofensivos de Seattle, en menos de 7.5 carreras también podría ser una apuesta prudente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.